Entre las acciones que incluye el centro de operaciones están la capacitación de personas que venden pólvora, así como la supervisión en los puntos de distribución, monitoreo constante de centros turísticos y la presencia de personal técnico para atender heridos en esas zonas. Siete cuaterías, cinco bodegas de las empresas que se dedican a esto, trece kioscos, más de mil puestos de ventas colectivas, 17 shots de luces y más de 2.000 capacitaciones. Según los registros de protección civil, desde el 1 hasta el 23 de diciembre han contabilizado 1.319 accidentes de tránsito y uno ácido aéreo. También ocho rescates, siete de estos acuáticos y uno terrestre. Hay 803 personas lesionadas y otras emergencias más han sido de niños y adultos quemados por pólvora y otras lesiones. Gracias a Dios tuvimos dos rescates con la unidad de guardavidas. El primero fue una persona de nacionalidad estadounidense y los segundos fueron unas personas locales. Era una madre con su niño de 15 años que estuvieron a punto de ahogarse en la Costa del Sol. Evitar que estas cifras se incrementen, continuarán realizando controles vehiculares, poniendo a disposición de la población el sistema de grúas, instalación de puestos de atención prehospitalaria y la verificación de las medidas de bioseguridad en los centros turísticos. De misma manera también los controles antidoping y controles de velocidad van a ser aumentados. Por favor, vuélvanse parte de este esfuerzo integral que estamos haciendo como gobierno. La asistencia del Centro de Operaciones de Emergencias inició el 24 de diciembre y finalizará el 2 de enero. El teléfono disponible es el 2281-0888. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.